Advertencia, en este video hablaremos únicamente con spoilers hasta el final del manga. Con la salida del último episodio de la temporada final, la subtrama de los Asumabito, Kiyomi y el país de Hisuru ha llegado a su punto límite, quienes fuesen en su época aliados del rey Carl Fritz al momento de levantar los muros, conectados a Mikasa a través del linaje de su madre del segundo Asumabito, esta trama prometía mucho, sobre todo conociendo el final de la obra. En las hojas extra, y se llama, agregó un momento en el que Mikasa se veía reflejada en Ymir Fritz, mencionándole que ella veía el mundo a través de sus ojos. Cuando Kiyomi llega a la isla, reconoce a Mikasa como parte del linaje real del Shogun de Asumabito por la marca en la mano. Esto hace que historia también se vea reflejada en Mikasa, mencionándole que ambas ahora comparten un peso importante. Esto no es cualquier cosa, ya que conociendo el avance de la trama, sabemos que ambas serían las únicas de la generación 104 en convertirse en madres, conectándose de esa manera también con Ymir, en ese aspecto de dar vida, ya que ella daba luz a María Rosy Shina en los nombres de las murallas. La maternidad es algo importante en el clan Asumabito, la madre de Mikasa estaba enseñando a pasarle precisamente la marca, en el manga se puede ver que le acababa de hacer el tatuaje, sin embargo, aquí le menciona que cuando tenga hijos, Mikasa le pasará esa misma marca a los suyos. Ella, sin saber cómo se hacen, se pregunta si el Dr. Jaeger llegará pronto, pero quien entraba eran los secuestradores. En la ova de los Gears se maneja que el universo descansaba en la unión sagrada que Carl Fritz hizo al momento de levantar los muros. Aquello que mantenía unido el voto renuncia a la batalla. Los padres de Mikasa eran Ackerman y Asumabito, los dos linajes a los cuales persiguió. Ellos estaban planeando tener un hermano menor para ella, sin embargo, esto no llegaría a ocurrir. El hermano de Mikasa terminaría siendo Eren. La hija de historia nació durante el retumbar de la tierra, además de estar rodeado por bastantes sospechas con respecto a la herencia del titán bestial. Durante la llegada del oso Asumabito, Eren se mostraba en contra de que sacrifiquen el linaje real de su sangre, ya que sería repetir los mismos errores, condenar a futuras generaciones a seguir pasándose el poder de los titanes. Esto, considerando que la isla se conecte con el mundo y haya que romper una brecha tecnológica de bastantes años en los cuales se encuentran atrasados. Para Eren, eso no justificaba seguir pasando linaje real, con la finalidad de ponerse al día con la tecnología de afuera. Ahora, tenemos el dilema en el cual Fludge se enfrenta a los ingenieros de Asumabito, amenazando con seguir asesinándoles, y también con que no necesitarían su tecnología del todo, ya que en un mundo en el que nada existe, a pesar de lo valioso que podrían ser activos como una nave utilizando la roca de hiel explosiva, pueden prescindir de eso y de sus vidas. La moneda con la cual a los Asumabito les han pagado, expertos en inversiones, es bastante mala. Es la misma que recibieron de Carl Fritz después de que cerrara los muros y comenzara la purga, eliminando a dos linajes, aquellos del país de Hisuru y a los Ackerman, su guardia real. Al no poder modificar sus memorias a través del poder del fundador, había decidido callarlos, comenzando a perseguirlas. Para el nacimiento de Mikasa, ya quedaban pocos de ellos, de hecho, su madre, en quien Mikasa encontraba un parecido muy grande con Kiyomi, era secuestrada para intentar ser traficada al interior de los muros como algo exótico. Justo ahora nos encontramos ante los últimos momentos de Fludge Fluster, quien está intentando detener que detengan a Eren. Acá, tenemos un momento interesante políticamente hablando. Me recordó demasiado a lo que ocurría con Dot Pixis cuando rompían el muro de Trost. Él se encontraba jugando ajedrez con uno de los nobles, cuando le informaron que habían atacado la muralla. Durante la partida, Pixis se enseñaba borracho y tambaleante, perdiendo. Sin embargo, el momento en el que el estado de guerra entraba, y él era ahora más poderoso que el noble, es que decidía quitarle la botella y tomársela. Qué sed da tener poder, ¿cierto? Los asumabitos, si bien no eran nobles, eran gente que se dedicaba a invertir. Pixis no sabía lo que era un país. De hecho, cuando llegaba Kiyomi y el resto, decía que él se sentía como un bebé, aprendiendo a gatear con todas las reglas y la constitución de un país. Pelearse por ese barco será lo último que hará Fludge Fluster. Esto es interesante, ya que es un nuevo desarrollo tecnológico, utilizando el equipo de maniobras que el titán bestial le quitó a Mike. Utilizado para negociar con Kiyomi a través de los voluntarios. Y también la sombra de la nave parece asemejarse al titán de Falco, que aparecerá en el siguiente episodio. El cual, al ser Falco transformado con el suerdo del titán bestial y durante el retumbar de la tierra, parece haber heredado características del titán bestia, así como totalmente el mandíbula, manifestando ambos poderes titánicos. Lo cual es especial. Así como el hecho de que Flush sobreviviese al ataque suicida que el titán bestia intentó contrarrestar, asesinando a Ergon Smith. Por lo tanto, Flush, quien sobreviviese a una masacre, está haciendo otra, enseñando cómo el imperio eldiano no ha aprendido. Otra definición interesante es que Flush dice que quien salvará a la humanidad será un demonio. Ese demonio que veía en Erwin, en Eren y en Zeke, ese demonio que termina encarnando en parte. Ese capaz de enfrentarse a los enemigos, que no son los titanes, sino a otros humanos, desgraciadamente. El humo también es importante perdiéndose en el cielo. Pero, Falco, al momento de averiguar que podría volar con su titán, es porque tiene una visión, en la cual hablaba con Annie, quien recién se transforma. Ella tenía la capacidad de manifestar habilidades de otros titanes. Entonces, Falco llega a la conclusión de que podría volar con su titán llegando hasta el retumbar de la tierra. Nuevamente, el conflicto de este episodio era que los ingenieros de Asuma Vito eran los únicos que podrían hacer volar la nave. Por lo tanto, no podrían enfrentarse directamente o que sufra daños graves. Necesitaban sacarlos de ahí y Flush los tenía secuestrados. También, la atención de Daz y Samuel es bastante extraña. Tenemos a Connie colocándose en un papel en el que ha exterminado a varios de sus camaradas, desde altos mandos como Pixies, hasta gente con la que estuvo en la generación de reclutas. En mi video del domingo dije lo desatinado que me parecía la muerte de Daz y Samuel por sí misma. Me parecía más triste el hecho de que Sasha haya intentado salvarlo que los sentimientos que el personaje me despertó. No malinterpretarlo con que me parezca malo, al contrario, me parece que Annie se pone en el lugar nuevamente con el cual llegó a la isla, junto a Reiner y Bertolt, solo que en su lugar se encuentra Armin. Acá, tenemos como el papel se repite, es como que el poder de los titanes atrae consigo el enfrentamiento entre humanos. Es algo inevitable. Es parte de la naturaleza eldiana. Sabiendo que el poder de los titanes atrae conflicto, incluso entre aliados, me parece incluso más lógica la decisión final de Eren de retirar finalmente el poder de los titanes del mundo, no retirar al imperio eldiano. Con esto llegamos al final del video. Quiero enviarle un saludo especial a mi porola Daniela, y recordarte que estaremos cada semana comentando a Takon Titan. Ya he comenzado con unos resúmenes buenísimos. Se estará actualizando cada semana.